a las buenas noches gente bienvenidos al canal de x plane en habla hispana en el día de hoy varios vídeos esta semana sobre simfly pues vamos vimos en el vídeo anterior como activamos la licencia de piloto y acordaros que teníamos que pagar 14 con 90 packs para poder hacer un upgrade de la licencia así que que vamos a hacer hoy un huelecito comenzamos oye oye antes de seguir el vídeo has visto que el 55,8 de la gente que está viendo el vídeo no está suscrita a qué esperas venga suscríbete que no te cuesta nada bueno pues aquí estamos con la licencia activada y como veis acordaros que cuando estiveis la licencia tenéis que dar un indicado de un aeropuerto en este caso yo he puesto cuatro vientos y aquí estoy en el simulador de vuelo en cuatro vientos donde si no así que vamos a hacer un huelecito de cuatro vientos vamos a estar revoloteando por los alrededores vamos a hacer los puntos de notificación visual porque puedo vamos a aquí a los detalles con una licencia de vuelo se puede volar una hora entonces vamos a estar una hora dando revoloteando por ahí y vamos a ver cuántos packs ganamos la pena que todavía no están activados los los aeropuertos ni los aviones sino pues vendríamos aquí a new assets y tendríamos que activar pues nuestros aeropuertos y nuestra cesna aparte de nuestros dos aviones pero yo iría con la cesna y cuatro vientos por ejemplo podría hacer cuatro vientos casa rubios así todo el rato ganando packs así que nada vamos como veis estoy a cero es el primer vuelo que hago antes de que ha salido la actualización de 9 de septiembre de hecho estoy grabando 9 de septiembre a continuación lo digo que vosotros a lo mejor lo veis el martes o el miércoles para no amontonaros y le vamos a dar aquí a missions y a un restricted flight como veis aquí pone tú tienes libertad para ir con cualquier aeronave de un sitio a otro sin ninguna restricción ni ifr vcr y ganarás experiencia puntos de experiencia y packs que vamos a ver le damos aquí aquí veíamos en el vídeo anterior que teníamos que seleccionar una licencia bueno aquí ya me ha detectado que estoy en cuatro vientos como sólo tengo una no puedo seleccionar nada más así que nada cuatro vientos y el destino va a ser cuatro vientos también alternativo pues volvemos que me metan los departures ahora mismo aerolínea entre el papá eco y el número de vuelo pues el inaugural por ejemplo el 0 0 1 y tipo de vuelo vcr vale pues empezamos star flight y comenzamos tengo aquí también el metal que nada dos nuditos de viento así que vamos a salir por la 27 con h 1 0 1 9 así que vamos para dentro del avión y vamos a comenzar el vuelo como esto no se trata de mostraros cómo hacer el vuelo voy a hacer un corte voy a hacer un corte para no estar pues una hora de vídeo obviamente porque me imagino que lo que querrá saber es cuánto se gana al final así que hago el vuelo y cuando aterrice antes de darle a aquí a finalizar vuelo en flight os lo vuelvo a mostrar y así así veis cuántos packs ganamos así que una pausa que para vosotros es un corte de nada así que volvemos nada bueno pues ya hemos acabado el vuelo le daba a finalizar el vuelo se me ha olvidado grabar justo cuando le daba finalizar de vuelo y aquí tenemos los datos de nuestro primer huelecito que por cierto lo clavao quería volar una hora y justo lo clava con una hora de vuelo sobre cuatro vientos vamos a ver luego lo que lo que realizado bueno aquí nos pone el reporte de vuelo número tal 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 un restrictor flight mission genera información general salida desde cuatro vientos llegada a cuatro vientos salida a las 14 25 53 del 9 de septiembre y llegada a las 15 25 47 esto es hora azul el avión la cesna 172 y nuestra licencia de vuelo la 5 november 7 alfa romeo yankee 98 experiencia y packs vale pues aquí lo tenemos hemos conseguido como veis justo los 60 minutos 60 puntos de experiencia aquí bueno aquí viene el elegible flight time 60 minutos me han dado 60 puntos de experiencia recordar que si no tenéis licencia de vuelo y estáis haciendo un test pilot mission lo máximo eran 30 ahora ya son 60 puntos de experiencia así que ya vamos subiendo over flight time 0 justo y reward 0 justo porque han sido justo una hora de vuelo y bueno lo que os interesa me imagino el tiempo de vuelo 60 minutos y 0 con 79 packs es decir casi 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 un packs porque no ha sido un packs porque se supone que una hora de vuelo se consigue un packs por el flight score report aquí como veis hay 80 sobre 100 y me han descontado pues un porcentaje por haber hecho esas penalizaciones no es que hayan sido penalizaciones mía sino porque ya sabéis que en x plane da problemilla sobre todo el tema de luces que ahora lo veremos abajo es decir que esto seguramente en condiciones normales de hecho uno mira bueno haré el mismo vuelo parecido con él con el microsoft flight simulator y a ver si conseguimos un 100 o un 99 un 98 por ahí así que una hora de vuelo 60 puntos de experiencia y 0,79 packs si bajamos aquí como veis el flight score aquí pues todo más esto ya sabemos que es un problema de x plane esto que pone aquí fail dos puntos menos luego aquí también tenemos face que son un tema de luces y ya sabéis que yo hago bien las luces pero como en x plane no funciona correctamente espero que una vez que han sacado los packs empiecen a mejorar esto en x plane seguramente haga el mismo vuelo en fly simulator y como comparamos con el score aquí veis también fail de luces sobre todo de luces pitch angle correcto y tan klein de todo perfecto o klein todo perfecto y vital approach todo perfecto bueno aquí pone un fly un fail pero por las luces que ya os digo que en x plane da fallos del tema de luces a probar todo perfecto taxi sin todo perfecto excepto las luces como veis fail otros dos puntos menos y reserva de fue el perfecto por eso por el tema de luces es por la que me han descontado esto que en principio no sería justo pero bueno es lo que hay y hay que asumirlo ya volaremos con microsoft flight simulator a ver si conseguimos un 100 de 100 vale aquí pues nos viene las penalizaciones que les digo que no son reales y el landing landing rate de tails pues no hay nada porque sólo está para usuarios de microsoft face simulator así que en este caso me pone que no hay datos sobre sobre esto este es el vuelo que he hecho salí de cuatro vientos me fui al embalse de valmayor hice una serie de maniobras y luego me volví por punto cierre además hice también se ve por aquí hice un un circuito porque como no iba a llegar a una hora hice un circuito así llegaba la hora como veis aquí tema de altitudes tema de velocidades long speed y los assets que bueno aquí ya viene que ganamos 60 que con este vuelo pues de todo esto si estuviera activado los aviones pues en esta cesna me saldría también puntos de experiencia a la cesta como ya sabéis todavía no está activado así que nada 60 puntos de experiencia más y ya podía hacer el upgrade lo que pasa es que ya habéis visto que se requieren que 14 con 90 packs y ahora mismo sólo si os fijáis aquí vamos a irnos a la billetera bueno esto sería lo que es el log de este vuelo vamos a irnos a aquí a la billetera y como veis aquí 9 de septiembre de 2024 a las 15 28 zulu un restrictor flag misión completa y report más 0 con 79 total con 0 con 79 es el primer vuelo así que pues 0 con 79 sí que os quería enseñar aquí el tema de a buenos en activos esperar un segundito que es aquí en activos active assets aquí le damos a la licencia de piloto a details vamos a ver los contadores porque eran los contadores de vuelo no nos tenemos aquí en la información si lo que tenemos en la licencia de piloto como veis es una hora 24 horas ahora me pone 0 disponible y ha empezado el contador de 24 horas para volver a tener otros 60 minutos y el contador de 64 horas me dice que me queda una hora como no han pasado 24 horas acabo de hacer el vuelo dentro de 24 horas ya podría hacer otro vuelo de una hora para tener el contador y que se cuente todo aquí seguimos en cuatro vientos y bueno aquí veis las estadísticas como veis estos taxi out y take off esto es el tema de las luces por eso me está contando esto mal y también había alguna cosilla por ahí que no da bien los datos también aquí no me pone los aviones debería haber una estadística de aviones me imagino que es cuando cuando active en los los assets y nada más nos quedamos de momento con 3080 con 10 de puntos de experiencia y 0 con 79 packs así que ya veis que casi en una hora de vuelo aproximadamente hemos conseguido un packs que equivale a un dólar para que veáis que soy transparente con vosotros y es lo que os había comentado que nos irá informando de cuántos packs se gana haremos la licencia la subida de licencia de piloto a ver cuando activen los los assets los aviones y aeroportos y os seguirá enseñando en cada vídeo pues lo que se va ganando lo que se deja de ganar si merece la pena si no merece la pena etcétera 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 pues nada más espero que les haya servido de utilidad este este vídeo para que los que empecéis y sobre todo los que los haters que llamó yo sin flag que no se creían todo esto pues hasta aquí ya ha empezado obviamente no os vais a forrar volando eso ya lo dijimos al principio pero sí que le da un plus para incentivar a la gente a seguir volando y hacer sus sus piquitos de aquí de sus estrategias así que nada os recomiendo que si no tenéis una licencia de piloto yo os voy a ir poniendo vídeos para que veáis lo que lo que se va ganando y cómo funciona y lo bien que lo podéis pasar con con el coste de la licencia de vuelo ya sabéis que sin fly se puede usar gratis o con una licencia de vuelo accediendo al resto de opciones así que podéis considerar comprar o no la licencia eso ya es cuestión vuestra pues nada más como digo siempre espero que os haya gustado el contenido del vídeo que lo compartáis no olvidéis darle me gusta y si queréis poner algún tema para siguientes vídeos no olvides dejarlo en vuestros comentarios nada más buenas noches muchas gracias por tu visita dale a me gusta y suscríbete al canal puedes ver un vídeo anterior o también un vídeo que sé que te gustará puedes ver nuestros servicios gratuitos o también colaborar con nosotros un saludo y buenas noches